La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor a Jesús, y quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirla.